Punta cara Yo quiero conocer una dominicana Que sea caliente como Punta Cana Que salga el sol y que se mueva la playa Yo quiero conocer una dominicana Como Punta Cana, como Punta Cana En vacaciones me quedo yo En Punta Cana también me quedo yo Y el Apache, que este soy yo A Europa le doy la bendición De Punta Cana Punta Cana Punta Cana Punta Cana Punta Cana Punta Cana Quiero conocer una dominicana Que sea caliente como Punta Cana Que salga el sol y que se mueva la playa Yo quiero conocer una dominicana Como Punta Cana, como Punta Cana Fin de semana me la paso en Punta Cana Voy a viajar para poder llegar a la fiesta Aquí en la playa se vacila hasta mañana Mujeres, Roma, Juca Esto es Punta Cana Pum, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!